¡Suscríbete al canal! 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 las aminen y los sigas lo que se Yo no fui a la escuela de tiempo antes de ir a la escuela de tiempo antes de ir a la escuela. Entonces, en su forma. No había ningún tipo de aprendizaje. Y luego, en los libros, los libros, los libros, los libros, los libros, los libros. Yo tenía que hacer un trabajo para que no se sienta que no se sienta que no se sienta que no se sienta que no se sienta. ¿Y cómo se ha elegido en el Khitab? ¿Qué es lo que ha hecho? Donde hay masajid, lo que hayan usado, como el Khaanakabah y el Masjid de Aqsa, los grandes masajides. Y también los que hay masajides en el mundo, lo que se llama el Khaanakabah, lo que se llama el Khaanakabah. Este es un Khaanakabah, porque este es un hermoso maravilloso, este es un Khaanakabah. Quintana, ¿no? Entonces, yo trabajo con respecto al Khaanakabah. ¿Vale? Sí, sí. ¿Alambdulllá, me ha ha tenido el Khaanakabah. ¿Vale? 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 Yo la Asamussin Yeshb. Lo que hicimos en eso. ¿Vale? Y además yo trabajo con respecto al Khaanakabah. ¿Vale? Quintana Правda. ¿Vale? Emánakabah peroja. Tiene a la Liga. ¿Vale? alhamdulillah en la vida muy bien. En mi vida, yo me siento muy feliz. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Subhanallah. Justo, por mi vida es muy feliz. Y también hay un nombre que la vida de un nombre de países de la Nubis de los que nos dañamos en un nombre de los que nos dañan. Pero ¿cómo se dañan en los que los que nos dañan en el nombre de los que nos dañan de los que nos dañan? Sí, ahora cuando se despecuólo en el mundo, que me acabó de ver con los que vas a la mujer al me asado me los que va a venir en el día de viajar para que están de mi amor a vosotros lo que está tú más allá de la no body jana arca de broma de hara que hay en horadita com es por ahí alhamdulillah y ni fati que vale se va a dar una camora y hay un talento aquí, y hay un talento aquí, y estamos trabajando en el talento. ¿Puedo ser un talento? ¿Puedo ser un talento? ¿Puedo ser un talento? Me he, me he, me he, me he, me he, me he. en nuestro equipo. De todos los países de la pandemia. Los otros países de la pandemia, son los países de la pandemia. En ese momento es muy difícil de hacerse. Los que están haciendo las mujeres en la casa. Los que están haciendo. En el ámbit del allah, también hay muchos muchos visitantes en Sáud de Arun. El amigo de la pandemia del Governador. Si, si en este caso, a partir de particular, ¿Estamos con las comunidades de las comunidades de la Iglesia? Sí, sí, me parece. Todos sus comunidades. ¿Pero sus comunidades de los comunidades? Sí. ¿Qué si quieren hacer con la palabra de la Iglesia? Sí, si lo haré, Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!